Muy buenas mis niños, aquí estamos otro domingo más He vuelto, no voy a decir Con fuerza, sin energía, porque no he estado de vacaciones He estado azul, miradme la cara, estoy Muerta, muerta Pero bueno, disculpadme, he estado en las últimas semanas Que no haya habido vídeo, pero Es que es la primera temporada de eventos Y nosotros es artesanía Nos lo hacemos todos, ojalá tuviésemos Unas super máquinas que metemos y ¡puf! Todo se hace, pero no Hay que editar mucho, hacer muchas cosas Para que todo funcione, así que disculpadme Nuria, Drew, Tamara El lunes, a partir de las 10 Me escribí, me ponen la dirección Lo tengo casi todo listo para enviaroslo Me vais a disculpar Lo tengo casi todo empaquetado A ver, aquí tengo muchas cosas por aquí Tengo, es que, tengo No sé, espérate, esto lo voy a dejar por aquí Con mucho cuidado, es una cosa Eso sí que es una cosa dedicada Pero bueno, por ejemplo, lo tengo listo Listo y preparado para enviarlo El lunes, a partir de las 10 Por favores Me escribís la dirección Y yo ya, y seguramente El lunes por la tarde Ya salen Bueno, no Menos Tamara, que es carta Que tengo que ir a correr Pero bueno, no pasa nada Mi niños, que no me enrolles más Que no cuento mi vida Que aquí venís a ver cositas churísimas Mirad como tengo la habitación Dos semanas y pico sin entrar Y vengo de un evento Y me encuentro con No, es este lado Esto Su autorregalo de J de cumpleaños Muchos meses ahorrando Muchos no creen que aquí se tira de agenda No, no se la compraba antes Muchos meses ahorrando Pero mi niño Le hacía ilusión Y se la compra por fin Locos y locas De los fungos Empezamos Bueno, como he comentado Ha sido el día El santo El día del padre Y el cumpleaños de J El mismo englosamiento Por eso J ha estado Por este lado Es que Bueno Lo veis en este hombro Aquí abajo Ha sido su autorregalo Muchos meses ahorrando Muchísimo El angélico mío Y ese sí Yo le he regalado Y quiero Lo quiero que lo veáis Porque eres mucho Le he regalado Este Vale Llevo años Le he regalado El de Ling El de Zelda El de la máscara de Mayora Se lo he regalado Yo se lo regalaba Siempre con luz Eso es que se ilumina Wow Muchas veces lo habéis visto Por aquí Vale Que se ilumina He dicho Mira este año Te lo regalo sin luz Porque esto está Versión con luz Y sin luz Mira lo voy a abrir Para que lo veáis Con luz y sin luz ¿Por qué? Porque lo tiene la vitrina No lo engancha No le pone luz Digo Digo ¿Para qué? No mi vida Que con luz más cara Esta la vida es muy mala Quiero que lo veáis Mira aquí viene Con la tarjetita Quieto ahí Y todo Este Y ya lo tenemos El set completo Hay más Hay de No me digáis los pueblos El nombre de los pueblos Viene con piso Es que vienen también A ver Voy a tratar de quitarle el piso Perdón Madre mía Señor chico de mi vida Vamos con el piso Es que viene súper bien protegido Mejor que muchas veces Funko Fijaros Que estoy quedando Es el El piso Venga Tenía que haber prevenido Esto del piso Ahí está Vale Vamos Dios mío Lo voy a liar parda ¿Verdad? Yo como siempre Todo improvisación Creo que lo voy a liar Porque no sé A ver Vamos por partes Como ya de tripador Quieto Joder Es que A la mierda Y esto más Lo tiramos Porque nosotros nos quedamos Me gusta Esta es la base Este es el escudo De Link ¿Vale? Que no es Zelda Es Link Mirad para atrás Que viene por El enganche Para poder empuñarlo Lo que jugamos Y tú Como va Como va Y tú manchado No lo sé Así Así Os lo juro que no sé Como va Y tú manchado Así y así No Así y así No A ver Se supone Se supone que Me he olvidado algo No Pues lo juro que no sé Como va y mancha Así No Madre mía Que es el más simple De todos Así No A ver Mari Carmen Y sus pollos Yo monté un circo Y me crecen Pues no sé Como venga Me cago en todo Venga Hay que hacer un máster Un máster Para Así Así Ah No En serio No Pues sí señores Aquí estoy yo Que no Bueno Ya cuando lo averigüe Ya os digo Cómo va Porque es así Esto se supone Que es Celdas Es que Miren Diez mil años Más tarde No Pues no sé Cómo Me ha enganchado Os digo otra cosa O no No sé cómo Me ha enganchado Pues lo dejo aquí Y ahora averiguaré Porque realmente El escudo Se debería quedar así Eh Ah Contra Conchale Con el tío Paco Es así Ahora sí Es No Ajá Es que iba enganchado Guau Y he imantado Y todo Mira La verdad Lo quería Vale Ah sí Sí ¿Veis? Un aplauso para mí Mis cuatro neuronas Que me quedan vivas Que han sabido reaccionar Guau Mira Ya que estoy Que me quedan Por lo menos dos meses Para el nuevo evento Aunque sigo en el taller Pero ya más Live Es que voy a dar Mira Ya veréis Un cambio Radical En Semana Santa Que viene ahora Le voy a dar un cambio A ver Os traigo Perdón Os traigo Esto Nada más que Estas cosas Así Cuidado Por medio Y no sé nunca Dónde dejarlas bien Ah bueno Porque es que me molestaba Para Vale Os traigo Un Funko Pedido la Funko Europe No la he abierto O sea Lo he sacado de la caja Por ahorrar un poquito de tiempo De la Funko Europe Posibilidad de Chase Es de Jujutsu Kaisen Vale Que no la he visto Esa serie Ese anime Bueno Lo mismo Demonio Y Cazadores Cazadores de Demonio O sea No Demon Slayer Pero bueno Este es como más moderno Bueno no Demon Slayer También No Si tú es la otra época Sí Me encantaría O sea De Jujutsu Kaisen Creo Ahí sí Que no tengo Ninguno No tengo No he tenido nunca suerte En Postculta No he tenido nunca suerte Solo en Amazon Realmente Cuando he pedido por ahí En algunos sitios random Pero lo que es En la Funko Europe Nunca Y además Pedí dos Stitch No me tocaron Vamos Ojalá Señor Ten piedad Cristo ten piedad Vamos Lo vais a ver vosotros Y además Que glowing de edad Y además Que no se ve nada Es que no lo he abierto Lo he abierto Y digo así Y digo así lo abro Me están dando unos nervios Cierro ojo Escucho vuestros gritos Una, dos, tres No veo nada No veo Tumor Tumor Hombre Qué alegría Leche Mira vuelvo Con la alegría Este es el No voy a decir nada Para quien no lo haya visto Como llevo dos semanas Sin entrar aquí No sé dónde me han puesto los niños La tarjeta Y como este Nuevo escritorio No tiene Tiraba del escritorio de aquí Señor Es que como lo abro Para no A ver con esto Mira voy a hacer Ni lo voy a enseñar La locura que voy a hacer Para intentar abrirlo Vale Si se puede Lo he abierto con esto He metido Y lo he abierto con esto Toma ya Ay No, no tiene mensajito Ni nada ¿No? ¿No tiene? ¿No tiene? Buah Es glowing de edad Yo lo recuerdo Se lo pedí a Esther Y por envidia Lo pedí yo Angélica Unida No tengo la verdad Que es el mismo Pero es glowing de edad Tengo que averiguar Que es glowing de edad Que es glowing de edad ¿No lo dice? ¿El corazón? No Lo este Vale Es lo mismo Pero lo que brilla Y la oscuridad Son los símbolos Los tatuajes Estos azules Uy que tienen los ojos Tienen unos motitos De los ojos No pasa nada Don't worry Be happy Uff Tío pasado Y mira que espalda tiene Por favor Esto Ni traeño Yendo al gimnasio Uff Esto hemos visto No No voy al día Ni con My Hero Academia Demon Slayer Si Jota ha visto la película Yo no Porque te mató el japonés Cuando tengo yo ganas de ir al cine Leer sus títulos No lo siento en mi vida Cuando lo sabes la saqué En castellano Si yo veo el anime En castellano No lo veo doblado Si Lo siento Y en la última expo Hablando con Vaya gente No Si Si Pues yo veo este anime Este está chulo Ah mira Pues este lo voy a intentar ver Tal Eh Ah no Pues si Si ya lo puedes ver Speed Family Por ejemplo Quiero verla Quiero verla Si la puedes ver Y tal Digo Pero Como está Y dice No Pues si está doblado En castellano Digo ya Yo es que lo veo en español Mucho de aquí De ir ahí Además que hacía así Digo si Que quieres Yo me pongo a ver el anime Por la noche Cuando la niña se duerme A lo mejor a veces se duerme a las 9 Milagro 10 Lo normal Yo no tengo Yo tengo ganas de tumbarme O estar así sentada Y estoy tan cansada Que no tengo ganas de leer Sinceramente Si yo me pongo a leer Cogería Y me pondría a leer un libro Un libro De verdad Leer libro No hay nada más increíble Que leer un libro Mira da igual Anim, manga Veo leer un libro Si Aunque se da igual Y me pongo la gafa Voy a ¿Sabes que lo digo? Voy a decirle a J Vámonos por allá a comer Voy a tomar por culo de cigleta Porque yo lo hago Porque me lo he merecido Mis niños Pues espero que os haya gustado todo Me alegro de volver aquí La semana que viene Más y mejor Nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!